Bueno, primero quisiera decir que varias de las reservas que presenté, que he presentado son en realidad propuestas de distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan y que están, digamos, incidiendo en el tema de la justicia. Es una reserva que modifica diversos artículos y que con mucho gusto presento estas reformas a su nombre para que la certificación de la Escuela de Formación Judicial sea el mecanismo para ascender a los cargos en cuestión, para que el Tribunal de Disciplina Judicial adopte criterios de evaluación y profesionalismo y rendición de cuentas y aplique sanciones de acuerdo a una ley de responsabilidades. El equilibrio de poderes es el centro del orden constitucional y de un régimen democrático. Cualquier intervención de un poder sobre la vida del otro tiene graves consecuencias en la estabilidad económica, política y social de un país. Parecía difícil construir una democracia en México tras una larga historia de concentración de poder, pero fue posible gracias a un sistema de pesos y contrapesos entre los poredes y con órganos autónomos. Las reformas que nos llevaron a adoptar un régimen democrático con garantías para la oposición en elecciones competitivas fueron producto de una amplia discusión y generación de consensos entre fuerzas políticas y sociales. Por eso, una de las primeras discusiones que se han dado durante todas estas horas tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con la posibilidad de haber construido un espacio durante muchos meses, no solamente un espacio de foros, de parlamento abierto durante seis meses, sino que este cambio en las reglas de otro poder tendría que hacer un cambio con mucho diálogo, se generó muchísimo conocimiento, se generaron muchísimas propuestas en estos foros que organizó sobre todo la Cámara de Diputadas y todas esas propuestas ya no tuvimos tiempo, no tuvimos el espacio para poderlas discutir y construir consensos alrededor de esto. En los últimos dos años, una diputada y una senadora de la coalición mayoritaria, la diputada Leida Alavés y la senadora Olga Sánchez Cordero, trabajaron el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares más o menos, un poco más de dos años, realmente se sentaron a la mesa con los operadores de justicia a nivel federal, a nivel local, con todas las fuerzas políticas, académicas, y en dos años votamos de manera unánime en el Congreso este Código Nacional. Es decir, sí existen las condiciones para poder construir no solamente diálogos y escuchar el conocimiento, sino también el generar consensos. Decía que las reformas que nos llevaron a adoptar un régimen democrático con garantías a la oposición para estas elecciones competitivas. Los cambios al Poder Judicial deben continuar, sin duda, pero deben seguir por el camino, decía, del diálogo, de la escucha, de la construcción de acuerdos y, por supuesto, sin imposición. Estamos a favor de una reforma al Poder Judicial, en donde las partes interesadas puedan aumentar las capacidades y erradicar el influyentismo. Y esta reforma debe ser sólo una parte de una reforma a todo el sistema de justicia, donde se atiendan los enormes pendientes en las fiscalías, ministerios públicos y policías que están ausentes en esta propuesta. Hoy tenemos a más de 30 mil personas en la carrera judicial federal que están avanzando hacia los cargos de mayor responsabilidad. Poner a votación mil quinientos cargos federales sería desperdiciar la experiencia de tres décadas de carrera judicial. Esto nos lo han subrayado en varias ocasiones los grupos que se han manifestado en estas semanas y que hemos recibido aquí, a ellas y a ellos, todo nuestro reconocimiento. Y concluyo con otra reserva. Tenemos uno de los mayores legados de este gobierno, de este sexenio, de esta coalición gobernante, va a ser todos los temas de reconocimiento de derechos laborales. Y uno de ellos es la gran reforma, precisamente que cambió el modelo de justicia laboral. Mi reserva es que el artículo 96 y al 122, donde se habla de la elección de jueces, magistrados y tal, se esto se mantenga o podamos acordar… Concluya, diputada, por favor. Sí, cómo no. Que podamos acordar que se haga una excepción para los tribunales laborales, dejar que sigan funcionando, dejar que se asiente este nuevo modelo de justicia que está beneficiando a muchísimos trabajadores. Es una reforma que hicimos juntos, pero que hicieron ustedes como coalición mayoritaria en el Congreso. Vamos a que los tribunales laborales sigan su desarrollo, siga esta nueva reforma para lograr justicia para los y las trabajadoras. Muchas gracias.